Queridos hermanos y queridas hermanas Las lecturas de este domingo nos hablan de nuestra vocación La vocación de los cristianos que somos seguidores de Cristo Y así debemos hacer todos los días Seguir a Cristo El Evangelio de San Mateo que acabamos de escuchar Nos habla sobre nuestro Señor que reúne a los doce apóstoles Dándoles poder sobre los demonios Instrucciones para curar enfermedades y aliviar dolencias Pero antes de reunir a los doce El evangelista plantea una situación preocupante Lo que el Señor resume en una frase Y esta frase es esta La cosecha es mucha y los trabajadores pocos Y esta es la frase del evangelio que nos repite la liturgia de la iglesia Con cierta frecuencia San Mateo nos plantea con una frase al comienzo del evangelio El problema de la falta de los obreros en la viña del Señor Y estos obreros en la viña del Señor son los sacerdotes religiosos o religiosas Personas que quieren entregarse y se entregan al servicio a Dios Al ver Jesús Dice el evangelio Las multitudes se compadecía de herias Pues estaban debilitadas y desemparadas Y andaban como ovejas sin pastor Las ovejas ¿Quiénes son? Somos nosotros Todo el pueblo de Dios Debemos recordarnos Que al Señor le gusta llamarnos A nosotros sus ovejas y su rebaño Y estas expresiones En la Biblia podemos encontrar muchísimas Por eso Los salmos también Nos traen esta imagen De nosotros como ovejas Y la imagen de Dios como nuestro pastor Y este salmo de hoy Noventa y nueve Nos enseña a orar como Con esta imagen Y esta es la frase Él nos hizo Y somos suyos Somos su pueblo Ovejas de su rebaño Somos el pueblo de Dios Lo parecido Nos dice el libro de Éxodo Y dice en esta forma Si escuchan mi voz Y guardan mi alianza Serán mi especial tesoro Entre todos los pueblos Este es justamente este amor Que Dios nos tiene a nosotros Si realmente lo queremos seguir Al antiguo pueblo de Israel Dios dijo Que si guarda su alianza Hecha con Dios Sería su especial tesoro De entre todos los pueblos Y a nosotros nos dice hoy Que si guardamos su voluntad Su palabra Seremos su especial tesoro Entonces tesoro De los tesoros Es un especial tesoro Pero no se queda ahí el Señor Sino agrega Que además seremos para Dios Un reino de sacerdotes Una nación consagrada Significa Nos está elevando Realmente como el pueblo De los pueblos Si realmente nosotros cumplimos La voluntad del Señor En nuestra vida Unos cuantos domingos atrás Venía esta misma frase Pero en la primera carta Del apóstol San Pedro Que dice Ustedes son raza elegida Sacerdocio real Nación consagrada a Dios Y pueblo de su propiedad Podemos ver la grandeza A la que hemos sido llamados Somos una raza elegida Que se tiende a ovejas De su rebaño Somos un sacerdocio real Un reino de sacerdotes Somos una nación consagrada A Dios Un tesoro especial para Dios Somos pueblo de su propiedad Somos suyos Somos su pueblo Somos su familia El Señor nos dice Vayan en busca de las ovejas perdidas De la casa de Israel Esto significa que debemos ir En busca de los hermanos y hermanas Que se han perdido En los caminos de la vida Cometiendo algunos errores O quizás falsedades Dejándose llevar Por las tentaciones Del demonio Por dejarse llevar Por distintas ideologías Negando la existencia de Dios Cometiendo errores Contra la fe Contra Dios Y contra la iglesia Errores contra la moral Contra la familia Contra la paz Y la armonía entre nosotros Por eso Nosotros los laicos También debemos cumplir La misión Que Dios nos ha confiado A la cual Dios en forma constante Nos llama Debemos activamente Servir en la iglesia Ser fermento Ser fermento En la construcción Del reino de Dios Los laicos Advierte San Pedro En su primera carta Y dice Que cada cual Ponga al servicio De los demás La gracia Que ha recibido Como buenos Administradores De las diversas Gracias de Dios Y San Mateo Nos comenta En el Evangelio Ningún talento Ni siquiera El más pequeño Puede ser Escondido O quedar Inutilizado En la construcción Del reino De Dios Jesús dice Con claridad La cosecha Es mucha Y los trabajadores Pocos Esta situación Se ha agravado En nuestros días La iglesia Necesita Sacerdotes Ordenados Necesita Muchos más De los que Hoy Contamos La cosecha Es grande Pero no hay Suficiente Obreros Algunos dicen Que no sé Qué hacer Pero en la iglesia Hay tanto Trabajo Y nadie Puede decir Que está Desocupado Que no sabe Qué hacer Pues La misión Es grande Y el Señor Nos invita A trabajar En la viña Del Señor El Señor Nos dice Que rogamos Al dueño De la cosecha A Dios Que envíe Trabajadores A sus campos A lo largo De estos Más Que dos mil Años El cristianismo El Señor Sigue llamando Como siempre Ha llamado A los jóvenes Para el sacerdocio Y para la vida Consagrada Hay que reconocer Que el mundo Materialista Lamentablemente Hace atontar Muchas veces A los jóvenes Muchas veces Les hace sordos A la voz De Cristo El mundo Los engaña Haciéndoles Creer Que las cosas Mundanas Son los más Importantes Que lo único Que vale la pena Es lo material El placer Los logros Profesionales El dinero Hay algunos Familiares O papás Que varias veces Me decían No mi hijo Tiene que primero Conseguir una profesión Y después Él decidirá Acaso Si Dios Llama A su hijo Tienen que cerrar Las puertas Delante de Dios Y delante De su llamada Que ser abogado Ser Médico Ser profesor Es más importante Que la llamada Al sacerdocio A ser sacerdote Si ser sacerdote Es lo máximo Pues Allí Nos consagramos A Dios Y nos entregamos Plenamente A Dios Sirviendo A nuestro Pueblo Día y noche Y esto es La gracia Que Dios Nos da Y hay veces Pensamos Que ser Algún Profesional Es más Importante Pero Acaso Sacerdote No es profesional En la evangelización Acaso El sacerdote Una religiosa Religioso No es este Que Está preparado Plenamente Para servir En el amor A su pueblo Servir A Dios Consegrándose Plenamente A este servicio Plenamente Se consagra A Dios Por ese motivo Hay muchas personas Que se dejan Por la ideología O ideologías O por Pensamiento De este mundo Materialista Piensa Que Sacerdocio O trata Muchas veces Sacerdocio Como segundo lugar Lamentablemente Sucede eso Tenemos que pedir A Dios Para que Cambie la mentalidad De estas personas Que se equivocan En su vida Y Para que Arrecten Su conciencia Y que Realmente Los papás Descobran La voluntad De Dios Para sus hijos Se recuerdan Del evangelio De la historia De un joven Que quería Conseguir La vida Eterna Por eso Se acerca A Jesús Para preguntarle ¿Qué debo Hacer Para conseguir La vida Eterna? Después De recordarle Los mandamientos Y habiendo El joven Replicado Que ya Los cumplía Jesús Le dijo Que los siga Instruyéndole Que debe Dejar Todo Asegurándole Que así Tendría Un tesoro En el cielo El joven Se puso Triste Se comportó Muchas veces Como Varios De los jóvenes De hoy día Se puso Triste Se alejó Del Señor Pues Tenía Muchos bienes Y no quería Dejarles Pues La parte Material Le atraía Estaba Apegado A las cosas Del mundo Cosas Materiales Le parecía Muy importante Y muy valioso Lo que el mundo Le ofrecía Tenía Muchos Apegos El dinero La fama Deseo Deseo De tener Una pareja A tener Una familia Y otros Igual que nuestros Jóvenes De hoy día Muchas veces Esto sucede Y dice el evangelio Que el joven Se fue triste Y esta tristeza También Se nota En los rostros De tantos Jóvenes Que optaron Por lo material Y Se alejaron De Dios En la segunda Lectura Que acabamos De escuchar A los romanos Nos recuerda Todo lo que Cristo Ha hecho Con amor Por cada uno De nosotros Nos dice San Pablo Que cuando Todavía no teníamos Fuerzas Para seguir Del pecado Para salir Del pecado Cristo murió Por todos Nosotros Pecadores Cristo entregó Su vida Por cada uno De nosotros Y nosotros Que ofrecemos Al Señor Porque no Queremos Ofrecerle Lo que Es lo más Precioso Nuestra vida Porque Nos alejamos De Dios Como este Joven Rico En el Evangelio Si queremos Que la Mies Aumente Todos Tenemos Que ponernos En traje De segador Hoy día Es Algo común Poner el traje De bioseguridad Y estamos Y estamos Muchas veces Caminando Así Está correcto Pero Hoy día También tenemos Que poner Todos El traje Del segador Y salir A Segar A cosechar Proclamando A todos Con fe Y alegría Que vale La pena Ser cristiano Vale la pena Vivir Las enseñanzas Del Evangelio Vale la pena Entregar la vida Por el Señor Vale la pena Consegrarse al Señor Como sacerdote Como religioso Como religiosa Y como Laicos Que realmente Pueden cumplir Tantos ministerios En la iglesia Pues la iglesia Es muy amplia Y acoge A todos Para servir Al Señor La iglesia La parroquia Los movimientos Eclesiales Y los grupos Parroquiales Tienen la obligación De proclamar El Evangelio De Jesucristo No a sí mismo Sino el Evangelio De Jesucristo Entre los hombres Mediante La palabra Las obras Y el testimonio De fe Y la familia Como Los documentos De nuestro Continente Latinoamericano De la iglesia Nos dicen Que la iglesia O la familia Es la iglesia Es la iglesia Doméstica La familia Es la célula Más importante De la sociedad La familia Es el santuario Es la universidad Es la escuela Que donde aprendemos Los valores Tiene que colaborar En la formación En la formación De los futuros sacerdotes Religiosos Y religiosos Es inmensa La tarea De la iglesia En el momento Actual De elevar La buena noticia A todos Y la familia Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que así sea Amén